¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo estos combates gracias a nuestro amigo Alex que ha llegado a casi 3400 puntos Utilizando este señor equipazo conformado por Steelix Oscuro de Elite ¡Ojito que nosotros tenemos el Rank 1! Así que vamos a verlo a su máximo Esplendor, Cola Dragón, Psicocolmillo, Terremoto De cambio seguro tenemos a Nytles, Encanto, Meteorobola, Psicocarga y de Cerrador tenemos al Grandioso Mantai Ataque ala, Golpeario, Rayo Hielo y realmente el equipo me parece muy interesante Más porque demasiado Dewon he visto y claro Nytles Oscuro a básicos lo puede destrozar Pero en serio lo destroza hermanos, una locura eh Locuritas por ahí, ojo que Cerperior también está fuerte en el meta Pero no tanto como el poderoso Steelix No sé quién va a ser el prota del video Supongo que Mantai ya no porque ya tuvo su videito Nytles quizás sea su momento de brillar porque de verdad los encantos pegan bastante pero bastante Miren ahora, esto seguramente va a ser un Planta Feroz que lo vamos a tener que tanquear muy bien La mitad de la vida es que lo tanquea bien eh Y encima el oponente saca a sauroros, vamos a lanzarle tremendo golpe aéreo Es resistido sí, pero cualquier ayuda es lo mejor eh Mira, Full Cola Dragón, Psicocolmillo Y recordemos que así el oponente escude Psicocolmillo le va a bajar la defensa Y vamos a poder lanzar tremendos Cola Dragón Ojo que tiene Cola de Acero también, sin mal no estoy Porque esos Cola de Acero ahí a Aurorus los reventaría más no poder hermanos Pero claro cargaría más lento Ahora, dejamos pasar absolutamente todo que seguramente va a ser un Meteorobola Así es gente, un Meteorobola, lanzamos Psicocolmillo Seguramente va a escudar el oponente porque tiene un escudito todavía Cosa que lo logra y ahora es a básicos, a básicos Que miren como pegan ahora los básicos Tiene cero de energía el oponente Hay que ver, Meteorobola, cero de energía Nosotros un básico, colamos un básico, esto es Meteorobola Y vamos a llegar antes al golpe aéreo que él al Meteorobola Así que estamos muy muy contentos El oponente incluso nos da, nos regala a ese Cerperior Bien, lanzamos golpe aéreo y ganamos la partida Muy buena partida, me gustó bastante eh Golpe aéreo y GG Golpe aéreo debilitando, al final cayó con golpe aéreo eh Al final el oponente cayó con golpe aéreo Empolion contra Steelix es un pésimo lead gente Lo que nosotros vamos a hacer es generar mucha pero mucha energía hasta un Psicocolmillo y lanzarlo Porque es un Empolion oscuro y digo Probablemente lo podamos terminar por basiquear No, no era un Empolion oscuro, era un normalito Y bueno, da lo mismo, da absolutamente lo mismo Porque vamos a darle básico tras básico Miren, ya le quitamos casi la mitad de su vida El oponente se va, ojo El oponente se va y aquí me indica gente Que el oponente tiene una doble dragón Muy sólido Una doble dragón muy pero muy sólido Seguramente en la noche esperen gente Tal vez les traiga un doble dragón Pero no, no así gente, no así Un doble dragón de verdad hermanos Un doble dragón que realmente rompa el meta Vamos, Psicocolmillo nuevamente Y aquí gente ya podemos estar súper súper tranquilos A ver, tenemos a Mantoy para contrarrestar al Empolion Y tenemos a Nytles para contrarrestar a su último Hada Quiero ver cuál es su Hada, eh Quiero ver cuál es su último Hada Veamos, Picotaladro, perfecto Y tenía un Goose Lord Un básico, dos básicos, tres básicos, cuatro básicos El oponente ni siquiera se imaginó Que ningún cargado le íbamos a lanzar a su Goose Lord A Full Charmer Me gusta Gente, estoy diciendo mucho me gusta Pero es que realmente está fuerte el equipo Así como hay doble Hada Así como hay doble dragón, doble planta Este equipo es muy sólido contra ellos también, eh Miren, lanzamos tremendo Meteorobola Claro que sí Y a básicos A básicos gente Nos va a lanzar Psicocolmillo Son cosquillas para Nytles, eh Son cosquillas Ojo, el Nytles no es el rank 1 Creo que es el rank 26 o 13 si mal no estoy Por ahí está, por ahí está Menos de 50 es Es menos de 50 gente Más de 50 no es, eh Meteorobola, lo escuda Gastó un escudito Y aquí me di cuenta gente Que podemos basiquearlo Así que dije Vamos, Psicocolmillo no me va a debilitar Y creo que podemos caer casi al mismo tiempo O ganarle, eh Un básico Dos básicos Y caemos al mismo tiempo gente Bien, bien gente Caemos al mismo tiempo Ahora podemos sacar A Manta Y claro que sí Porque el oponente nos sacó a su Anigilep No sabíamos que iba a salir Anigilep Pero siempre es mejor gente Sacar su tercer Poke Y el oponente siempre no va a querer revelar el primer Bueno, el último Pokemon que le queda Así que sacó aquí a su Anigilep Nosotros escudamos Sí o sí Claro que sí Y el oponente detrás tenía a su Diogong No tiene escuditos Podemos llegar al Terremoto Hay otra opción también Que podemos llegar a dos psicocolmillos más básicos Que pegaría bastante Pero dije no Nos ha lanzado Terremoto Y ahora es momento de lanzar El potente ataque cargado De Terremoto Daño Bueno, nos la azota a la heradora Ahora sí Viento a hielo Y aquí es donde nos malogra el plan Porque al final el Terremoto No va a pegar tanto, eh Vamos Terremoto Daño neutral Era mejor dos psicocolmillos Gente a la larga Malosco la dragón Pegaban muchísimo más Pero aquí no queremos recuperar La mendeja del cambio Claro que no, bebecitos Lo que queremos es generar energía Y lanzarle tremendo golpe aéreo A ese Anigleip Veamos Claro que sí Golpe aéreo Y ganamos la partida GG Bien Ahora Vamos Siguiente combate gente Steelix Contra Feraligator Pésimo lead Claro que sí Vamos a generar bastante energía Hasta llegar un psicocolmillos Y luego cambiar a Mante Para absorber el hidrocañón del oponente Que sí Eso es un señor cambiazo Por supuesto Que es gigante Hidrocañón es resistido Y ojo que nos sacan A Feral A Feraligator A Pidgeot Y aquí me di cuenta gente Que a ver dije Feraligator cambió A Pidgeot de inmediato Puede tener otro volador Ojito, eh Ojito Puede tener otro volador Tenemos a Nytles Pero Nytles como que Mmm No es que sea Counter del hielo Digo Del volador A pesar de ser hielo Porque tiene Charmer Si lo hubiéramos llevado Con un nivel de polvo Sería otra cosita, eh Vamos Golpe aéreo Y ahora sí Sacamos a Nytles ¿Verdad? Claro porque si tiene Otro volador detrás Tenemos Stilix Como counter directo Para ese Puchamón Ahora vamos a ver Que Pokémon tiene atrás Se imaginan Un... No sé A ver Déjame pensar bien Un Amandibas Por ejemplo Puede chel, eh Puede chel Hidrocañón No hay ningún problema Y tenía una Nihilade Gente Bueno Para Nihilade Tenemos Psicocolmillo Otro Psicocolmillo Tenemos Un Nytles Todavía con bastante vida Uh, uh Y Psic... Psicocolmillo Gente Esto para debilitarlo Ya, ¿verdad? Esto creo que ya va a ser Para debilitarlo Gente Veamos Uh A básicos Claro que sí Gente Claro que sí A básicos Hermanos Empolion Contra Stilix Veamos Claro Mira los básicos Cómo pegan hermanos Cómo pegan Y eso que es resistido O sea, es resistido Así que Estamos bien Vamos Lanzamos Tremendo Psicocolmillo Y vamos Básico Tras básico Escudamos aquí Un hidrocañón Nos destroza Prácticamente, eh Así que hay que guardar Bien los escuditos Para Stilix Vamos Claro que sí Y otro Hidro Lo escudamos Y lanzamos Psicocolmillo Esto es daño Resistido Pero ya A la larga Va a tener Que Que pues Resignarse Mira aquí cambiamos Y ya nos deshicimos De Empolion La verdad es que yo estaba pensando Un Empolion Doble dragón Gente Así que dije No hay ningún problema Gasto los dos escuditos Aquí con Stilix Y luego Cambio A Pues nuestro Mante Que me saca el dragón Y lanzo rayo hielo O golpe aéreo Pero al final tenía Oye A ese A ese crecelia Vamos a ver si podemos ganar esta partida Golpe aéreo Claro que sí Esto es Premonición O fuerza lunar, eh Tenía Premonición Gente El daño más potente De este Pokémon Y nosotros vamos a lanzar Golpe aéreo Seguramente va a terminar Por escudar Porque sería bueno Que lo escude, eh Vamos Lo deja pasar Duele Claro que sí Duele, gente Esto va a ser hierba Me va a debilitar Sacamos a Stilix Para que lo termine Por basiquear Claro Este es hierba Nos va a debilitar De un hidrocañón De un hidro Nos va a debilitar Uhhh Nos sacó hidro Vale Tenemos todavía A Stilix Con psicocolmillo Lanza Y cambio Sí Me va a sacar Al Empoleon Y no le damos tiempo Gente No le damos tiempo Porque colamos El básico Anihilate Pero lo recibió Ese Empoleon GG Sí Sí Claro Un básico Y ganamos A ver Si conectaba Al Empoleon Un hidrocañón Nos iba a destrozar Ojo Que sí Nos destroza Claro Que sí Ojo Toxapex Gente Contra Toxapex Tenemos un lead Muy bueno A ver No es lo mismo Con Tentacruel Tentacruel A ver Nos lanza un escaldar Y nos destroza El 90% De nuestra vida Pero como Toxapex Tienes almuera Va a ser muy Pero muy poca Vida Bueno casi la mitad De la vida Wow Nosotros vamos a ir Directamente por el daño Más potente Que sería Terremoto Daño super eficaz Con bonus Stab Y a básicos Podríamos destrozarlo El oponente nos da La ventaja del cambio Que sería Ferrotor Vamos a lanzarle Un pequeño Psicocolmillo Y luego seguimos Con los básicos Aquí Nada Que Que no le Lanzó Psicocolmillo Voy hasta el terremoto No 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 Gente Psicocolmillo puro Para dejarlo a rango De un golpe aéreo Nada más Y obligar al oponente Que se vaya Porque si el oponente No le hace un litigazo Y se queda Significa que no tiene Algo fuerte Amanta Y ojo Tiene bastante energía Como para lanzarnos Un trueno Así que por si acaso Por si las moscas Escudo Aunque lo normal Es que lleven Disparo espejo Muchas personas Como este puerquito Puede llevar Ese trueno Que nos destroza A diestra Y siniestra Golpe aéreo Daño neutral El oponente Lo deja pasar Y no se porque Debió escudar Realmente Debió escudar Y bueno No no Vamos Golpe aéreo Lo deja Que esta dejando pasar Todo eh Esta deja No 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 Esto puede ser Rayo hielo Bueno si es rayo hielo Luego cambio A empoleon Y lo basiqueo Absolutamente A todos Claro que si Claro que si Hermanos Claro que si Hermanos Siguiente Y ultimo Combatinho Gente Con Uy no no A ver Tenemos todas las de ganar Tenemos 3 pokés Super fuertes Contra el Nos cambian a empoleon Y la partida Esta ganada Que les puedo decir Hermanos Es que ya no se puede Hacer mas Esta bien Comenzamos un glitch Bueno Nos cambian A empoleon Tenemos tanto a nighters Como a Al mantai Y realmente Mantai es una muy buena opción Ya que los golpes aéreo Pegan bastante Y aquí lo vamos a terminar Por farmear Es lo ideal Farmearlo es lo ideal Gente Esto va a ser Viento hielo Seguro Y luego le lanzo Rayo hielo A ese dragonite Que seria muy bueno Tener el El rayo hielo Aqui Vamos Rayo hielo Este daño es super eficaz Por su tipo dragón Y por su tipo volador Veamos que conecta Yo creo que si va a conectar Lo deja pasar Porque lo dejaría pasar Teniendo a Stilix de lead Claro Tiene una Una pequeña posibilidad Dijo el muchacho Yo realmente Lo dudo mucho Fuerza bruta Básicos Y tenia Atras A su quags Ayer cambiamos A Stilix Para lanzarle El psico colmillo Y que con puros básicos Podamos destrozar A ese pokemon Vamos Bomba fango Pensé que tendria Coca cola Tiene bomba fango Y roca afilada Seguro Vamos Lanzamos Psico colmillo Y la partida Esta super super ganada Gente Ya no hay nada Que hacer Para el oponente Los básicos Como estan pegando El otro psico colmillo Ya lo tenemos en la mano Asi que Y Bueno procesos Si les gusto los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video En serio gente Dejen su comentario Dejen que poke Quieren que pruebe Porque estaré probando Absolutamente Todo lo que ustedes me digan Bye bye Chiquitas Me ponen un doble tempo Y empezó mi esparrapada Para demostrarle Soy una rima De la nada El estilo Como el viento Se corta de un agua Muy perfecta La verdad Que sigo En el cuento Dejada El estilo Condimenta La verdad Y el estilo Va perfecta Para los dos camaradas Venido todo En el minuto De recetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a llevar ¿Qué quiero contar? Sobre esto Tiempo Si lo vas a argumentar